¡Hola, hola! ¿Qué tal, amigos? Les cuento que el día de hoy vamos a tener juntas cámaras de una visita a los abuelitos de mi esposita Ruth Guamán Y bueno, estamos aquí, pues, en primera instancia con este baby Axel Axel, por eso que está con sueño Pero bueno, ahí estamos Miren al menos de ese paisaje, esa belleza de paisaje, miren Ahí está mi esposita Ruth grabando Vamos a ver qué tal En 3, 2, 1 Acción Hola, hola, mis alajitos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy voy a estar dando una sorpresa a mi abuelita porque como ustedes... Ah, no, no, estoy muy triste De paso, déjame ver qué tal Como estás, nerviosa A los tiempos que te pones el trajecito Y muchos están diciendo que desde que me casé no me he vuelto a poner mi traje Pero no es así al contrario a mi esposo si le gusta no hemos estado haciendo contenido bastante pero en realidad si me sabe poner de vez en cuando una vuelta hoy aquí el gran Gilson en la cámara chacate ñacate miren a mi esposo está pesado amigos ya tiene 9 meses pesa pesa se siente los meses 9 y 9 espérate que sigue creciendo espérate que venga el otro espérate que venga el otro ay dios mio santo dios me libre señor no 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 ¡Gracias!